El siniestro ocurrió en el complejo de viviendas ubicado en Aiguá y Mataojo. El día anterior, en ese mismo sitio, ocurrió un enfrentamiento cuyo resultado fue un joven herido en las puertas del edificio incendiado. Los bomberos impidieron que el fuego se propagara al resto de la edificación, pero poco se pudo hacer por el apartamento donde se originaron las llamas. La víctima fatal, un hombre de 85 años, habría fallecido como consecuencia de un infarto. La policía ahora busca de manera intensa al responsable del hecho. Gracias.